Quedan el Zapriza. Así de enfático fue el defensor argentino Esteban Espíndola, a pesar que su agente lo ofreció al Real España de Honduras. El suramericano lo ratificó este domingo en los 90 Minutos por la Vida en Radio Monumental. No, no fue mi agente que me ofreció. No, no. Yo tengo contrato con Zapriza. Es un orgullo vestir esta camisa. Entonces yo voy a cumplir mi contrato. Sí, mi representante estuvo charlando, pero yo soy jugador de Zapriza. Y hoy por hoy estoy aquí, estoy feliz y tengo todavía contrato. Entonces vamos a cumplirlo. Espíndola ha sido criticado por su rendimiento. El contrato con los tibaseños termina en junio de este año. En otros temas del Zapriza, los morados regresaron a los entrenamientos este lunes con el grueso del plantel. Muchos de ellos no estuvieron este domingo en el Estadio Nacional. Además, la incorporación de Ariel Rodríguez, que de momento es el único refuerzo que anunció el cuadro morado. Zapriza presentará en los próximos días dos refuerzos y con esto cerrará su planilla para el clausura 2021.